¿Qué es la Fundación Sol? Nosotros creamos una organización que se llama Fundación Sol. Sol significa solidaridad, organización, libertad. Tenemos como objetivo institucional promocionar comunidades sustentables y dentro de lo que es la inclusión económica, tenemos una propuesta que es una moneda comunitaria. Lo primero que se hace es un mapeo de las necesidades comunitarias. Entonces, juntamos un fondo para esas causas comunes. Tenemos maderas que nos ha donado una fábrica de cemento, que ya no las usan más. Gestionamos madera. 400 palets, le hemos puesto un precio, es 50 pesos. Tenemos un fondo común de 20.000 pesos en madera. Nuestra moneda se llama el Sol. Que significa solidaridad, organización y libertad. Entonces, nosotros tenemos 20.000 pesos en palets, en madera. Podemos hacer circular 20.000 soles. Los soles representan las cosas. No como la moneda de un país que representa una deuda del país. Hace falta alguien que administre esto. ¿No es cierto? Hace falta un maestro que enseñe el apoyo escolar a los chicos. Entonces le decimos, bueno, ¿cuánto quieres cobrar? 500 soles por mes te alcanza porque vienes dos veces por semana. Entonces le pagamos a los que trabajan en nuestra causa común. Que eso es muy interesante. La moneda nuestra entra en circulación cuando alguien trabaja en la causa común. Una de las vías. La otra de las vías es, bueno, a mí me interesa la madera. Yo no sé hacer nada de lo que necesitan ustedes para el apoyo escolar, para la universidad. No sé nada de eso. Pero yo sé hacer tortas, yo sé hacer budines, yo sé hacer masajes, yo sé hacer un montón de cosas. Entonces hacemos el listado de lo que saben hacer las personas, los vecinos que están cerca de nuestro centro. Entonces, ¿cómo hacen para tener soles ellos? Traen sus cosas y nosotros se las compramos. Trae aquí, por ejemplo, ustedes habrán visto que ahí tienen sopas, hay artesanías, hay dulces, hay yerba mate, hay un montón de cosas, de productos. A veces alguien trae un televisor viejo, una bicicleta, una cuna, como hay ahí. Entonces nosotros pensamos, bueno, el precio igual o menor a lo que vale eso en el mercado común, porque esto es sin fines de lucro. Entonces, ¿qué pasa? De repente viene alguien y trae una cuna. Le pagamos 500 soles por la cuna. La cuna queda ahí. Los 500 soles empiezan a circular. La persona capaz que quiere comprar madera, si compra 500 soles de madera, o sea, 10 tarimas, salieron de circulación. ¿Por qué? Porque volvieron a la administración. Y la persona se llevó 10 tarimas, dejó una cuna. Nosotros ahora, a la persona que viene a trabajar en la administración, que viene a fraccionar las cosas que conseguimos, le pagamos 40 soles la hora. Eso tratamos de que esté relacionado con lo que sería el salario mínimo, vital y móvil en un país. Entonces hay una gran diversidad de cosas. Pero partimos de tener maderas. Ahora, supongamos que nadie tiene cosas. ¿Por qué? Porque para que haya cosas, yo para hacer un pan tengo que comprar harina y no tengo plata para comprar harina. Entonces, creamos los compromisos de trabajo comunitario, que son como cheques. Entonces acá dice, por ejemplo, 50 kilos de leña, que vale 8 pesos con 50 el kilo de leña. Es un precio viejo este. ¿Por qué? Porque la persona necesitaba, capaz que comprar madera, necesitaba comprar dulces, comprar harina, comprar huevos. Y vino y se comprometió a traer leña cuando se la pidan. Entonces firmó un compromiso de trabajo. Con una aclaración abajo, si en dos meses esto no circula, no hay nadie en la comunidad que quiera lo que tú ofreciste, te pedimos que ofrezcas otra cosa. Y nosotros podemos transformarnos, nos transformamos de hecho, por eso en un banco que promueve causas comunitarias. Por ejemplo, hace unos años, el Jardín de los Presentes estaba promoviendo videos de permacultura. Y eso hacía que tres personas, una vez por semana, estén llevando un proyector, armando una reunión, difundiendo la actividad. Entonces dijimos, si esa actividad nos interesa a nosotros, podemos becarla. ¿Qué significa eso? Bueno, les damos 200 soles por actividad, porque eso va igual que nuestra misión, queremos difundir estas ideas. Entonces, nadie puede transformar la comunidad solo, ninguna organización, ni siquiera el municipio. Entonces nosotros buscamos socios estratégicos que vayan en el mismo sentido de lo que nosotros queremos hacer. Todos ponemos primero, y buscamos incluso que de la comunidad pongan. Entonces le digo a la fábrica de cemento, miren esas maderas que ustedes las queman. Nosotros podemos hacer todo esto con esas maderas. Qué buena idea, es un problema para nosotros porque bajamos el puntaje por contaminación ambiental. Por ejemplo, ayer. Ayer tuvimos feria. Como era muy lluvioso, vinieron tres, cuatro personas. Y una de ellas trajo diez panes caseros. Bien, calentitos, ¿no? Una vecina que con su moto va repartiendo. Le quedaron diez panes. Dice, bueno, lo llevo ahí porque eso me sirve. Ella se lleva muchas cosas de acá, se lleva cereales, se lleva cosas. Yo cerré. ¿Qué hago con los diez panes? Yo podría haber pensado, no, no te los puedo comprar porque en Vina no hay nadie. ¿A quién se lo va a ver? Nosotros lo hacemos circular. Si yo le compro el pan a quince soles, lo vendo a quince soles. No le recargamos. No es un comercio lo nuestro. Hacemos circular las cosas. Entonces, tenemos familias. Hay una familia que en un conflicto de vecinos le incendiaron la casa. Tiene ocho hijos, una señora sola. Entonces yo le dije, bueno, estos panes de acá se los llevo a Mónica, que tiene sus ocho hijos. Y cumplo. Así como a mí me ingresan fondos donados, también nosotros donamos. Entonces, Graciela hizo pan. Ese pan lo hacemos circular en la comunidad y se lo dimos a Mónica para sus hijos. No es solo de crédito mutuo, no es reciprocidad el plano. Nosotros hablamos de socios recíprocos, socios benefactores y socios beneficiarios. Socios que nos donan a nosotros y personas a las cuales nosotros le donamos. Esa señora no hizo nada para que nosotros le demos, no nos debe nada. Nosotros se lo regalamos. Porque mira, necesitas, ¿cómo puedes criar ocho chicos sola? Te incendiaron la casa. En una comunidad, la fortaleza de una comunidad se mide por cómo tratan a los más débiles. Entonces, eso es lo que aporta este sistema que hemos diseñado. Sostenemos causas comunes donde la reciprocidad está incluida. Es muy bueno ser recíproco, pero ese nivel solo, digamos, tiene sus dificultades.